oiga, pues nos vinimos a probar, dicen que las mejores hamburguesas de Manizales y muchas también escuchadas por el E Cafetero, ubicado en la ciudad de Manizales, justamente en el barrio San José. Vamos a conocer también de pronto al dueño, si nos lo pueden llamar, y bueno, miremos a ver qué tal, también nos puede parecer, porque obviamente vamos a probar el producto. Compita, ¿cómo vamos? Parce, estoy buscando al dueño. Muchísimas gracias. Aparte, ¿qué voleo de gente hay aquí? ¿Quién es Daniel? ¿De dónde sale Daniel? ¿Por qué llega Daniel a estar en voz y en boca de un montón de gente de Manizales? Empecé en la sala de mi casa con 300 mil pesos, un barril, y pues las cosas fueron funcionando, y con la ayuda de Dios, y pues con el amor que le ponemos a las cosas cuando se hacen, y pues ya ahora somos muy mencionados en Manizales, tenemos dos puntos, uno en Villamaría y uno acá en San José, y desde muy chiquito me gustó siempre la cocina. Siempre veía los canales de gastronomía, el gourmet, muchos canales, exacto, y parce, me movía a eso duro. Pero tuve el gran placer de estar en México, en Argentina y en Ecuador, y allá afiancé mis conocimientos de gastronomía. Ya regreso acá al país y pues como te digo toqué fondo, y me di cuenta que para todo el mundo hay una oportunidad, y aprendí a valorar esa oportunidad, y me dediqué a darle empleo a la gente, a vender la mejor hamburguesa de la ciudad, y en eso voy. El amor por la cocina me hizo mover todo, todo parce, me tocó que aprender de marketing digital, me tocó que aprender de técnicas de asados. Ahora quiero que me cuente un poquitico, cómo hace usted para decir, yo me voy a hacer en un punto estratégico de Manizales, y la gente me va a conocer ahí. Mi negocio nunca lo consideré como, como, ah, un negocio de esquina, y que porque está en San José, entonces no, siempre lo consideré como una alta cocina. Y por eso todos estamos organizados, todo el equipo de trabajo, todos con sus respectivos uniformes, con sus respectivos tapabocas, somos productos 100% al carbón. Al carbón hay que tener más paciencia, lleva más trabajo, lleva más amor. La carne de cerdo, o sea, la de costilla, es ahumada en leña de café. Esa receta me la entregó mi abuelita hace mucho tiempo, mi abuelita vive en la cabaña, y entonces lo más peculiar de todo es que allá el fogón es de leña, y lo preparan con leña, o sea, toda la vida he conocido ese sabor a leña, entonces yo creo que el sabor a leña me corre por las venas. Se volvió experto en hacer carnes, se volvió experto en hacer hamburguesas, y ya se está volviendo también experto en hacer salsas. ¿Cómo llegó usted al punto de decir, parce, yo hago las salsas y las quiero hacer yo? ¿Cómo aprendió o cómo nació esa, no sé, esa necesidad o esas ganas o ese, no sé, no sé? Yo a la hamburguesa solo le echaba salsa barbecue. Ok, ¿la hacía usted o era? No, era comprada, y yo, bueno, o sea, si vamos a vender la mejor hamburguesa de manizales, tenemos que encontrar una salsa que marque la diferencia, y pues, y me metí a YouTube, y empecé a mirar, empecé a hacer pruebas, y pues me gustó mucho la de ajo, y la metí, y combinó perfectamente, porque es la salsa que más piden, tengo también otra ahumada que es de un color como amarillito, y eso es la sensación. Esas salsas son la sensación. Pues, si usted se mete a YouTube, puede aprender un montón de cosas, y no tiene que ser un experto y un profesional. Dani, brutal. Creo que ahora sí, llegó el paso bueno. Llegó el momento. Bueno, pues nos fuimos por, parte, ¿qué es esto? Esto ni siquiera me cabe a mí en la boca, men. No se llama encerrados, sino embutidos. Todos tienen ese sabor ahumado, parce, y lo muerde uno, y todo es como si supiera a carbón, en el sentido, pues, de que tiene una sazón increíble, que no es de, uy, sabe muchísimo a pollo, uy, sabe muchísimo a carne, uy, es que sabe mucho a queso, a tocineta o a salsas, parce. Literal, lo que estamos hablando ahorita, es la hamburguesía ideal, se los juro. Tengo la boca llena de agua, pero bueno, vea, tiene salchicha, la carne, tiene pollo, la camita de papa la francesa, cebolla, esta viene también con salsa showy, barbecue, ajo y humo. No, parce, no. La papa es, no es crocante, porque precisamente está como en la, en la, de base cama, pero no se vuelve tampoco una papa blandita de esas que son como mal, no, la consistencia perfecta. Y todo lo que tiene ahumado, combinado, porque aquí se siente mucho más también la cebolla, y todas las salsas que le echan, que vuelvo a lo mismo, no es saturación de salsa, no se siente una saturación donde usted dice, uy, no, qué montón de salsas, es perfecto, si no hostiga. Entonces, punto perfecto, el mejor producto para mí, creo que consiguieron un cliente re fiel. Nos fuimos con las costillitas y vea, tiene la arepita, y aparte de eso, tiene papa también, parce, o sea, mejor dicho, combi completa, no me voy a comer una tan grande, porque si no me voy a llenar con todo. Bueno, esta, esta fue. Parce, les digo que si esto tenía ese sabor como a ahumado, esto lleva seis horas. Dani, me corrige, ¿cierto? Seis horas. Salsa barbecue, literal, se sabe que no es salsa de paquete. Parce es increíble, porque aquí sí cambia el sabor. A pesar de que es también muy ahumada, no se siente tanto ese sabor a carbón, sino como una consistencia en la carne de jugo, y no es jugosa, en el sentido que no le sale, pues, el jugo, pero se siente como esa consistencia es súper blandita, súper fácil de quitar y de comer. Miren que ahí en un momentico en el bocado fue increíble. O sea, parce, súper top. Yo, yo me quedo con la salchipapa, lo siento mucho. Pero estas costillas, parce, y con un mordisquito y una arepa, chao, no hay comparación. Dani, espectacular, parce. De una broba. A todos los parceros encerrados, por acá siempre es su casa, los esperamos para que vengan y conozcan los mejores productos al carbón. ¿Viene gente de todos lados? Sí, claro, la idea es esa, o sea, que la persona que no tiene como tanto dinero, pero que quiere comerse el producto, pueda venir hasta acá. Dani, pues, brutal, creo que ese parche justo es para eso, genera un poquitico de inclusión. Hasta nosotros nos tiraron inclusión porque vea todo lo que nos vamos a tragar, muchachos. Dani, no, de nuevo, parce, muchísimas gracias. Aprovecho, que lo disfrutes. Muchísimas gracias, parce. Dale, papá. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.